¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Ahora vamos a hablar y vamos a mostrar todo lo que significa y ha significado hasta este momento la revolución bolivariana en lo que hace al empoderamiento del pueblo, a esa experiencia maravillosa que son las comunas, los consejos comunales y lo vamos a hacer a través de un documental del grupo La Educación en Movimiento que habla de la resistencia de los de abajo, un documental que cuenta lo que significa la vida de los más humildes, de los campesinos, de los jóvenes, trabajadores del campo y de la ciudad alrededor de lo que es la experiencia de los consejos y las comunas que los consejos comunales y las comunas de larga experiencia en este territorio venezolano y también recordar que quien profundizó esa experiencia y quien convocó al pueblo venezolano a vivirla fue el comandante Hugo Chávez. Vamos a este documental. A Venezuela le fue impuesto un modelo algunos lo llaman el modelo rentístico petrolero otro el modelo monoproductor petrolero otro la colonia petrolera la factoría petrolera pero bueno, ese es el papel que nos asignaron los poderes hegemónicos mundiales durante todo el siglo XX ¡Gracias! 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 Desconozco en sí a qué se debe el desabastecimiento. Tenemos una guerra económica también que nos están escondiendo todos los productos. Este es un gobierno que piensa y cree que aquí la gente come una sola vez al mes. En este almacén privado de Mocasa se hallaron más de 452 toneladas de harinas de trigo que no eran distribuidas correctamente. Y uno consigue las cosas caras o bachaqueadas, como quien dice. Entonces yo creo que si fuese el casero no se consiguiera ni caro ni barato. No hay, no hay. Todo está dolarizado y nosotros no ganamos en dólares. En esta lucha, entender que la lucha no violenta, la lucha civil, la lucha cívica, implica muchos mecanismos de lucha. Implica movilizaciones, implica marchas, concentraciones, implica actos simbólicos, implica tomas, implica boicots económicos. Antes hablábamos de dos trabajos, ahora no es dos trabajos, tres trabajos para poder subsistir en Venezuela. Ellos quieren decir que es una guerra económica porque el producto realmente se manufactura a un costo muy bajo. Y entonces ellos lo retienen para que el pueblo no tenga acceso a ello. Te colocan sitios específicos en la calle, supuestamente para que tú tengas el acceso a comprarlo. Pero entonces puede ser una carne, un pollo que hayan pasado todo un día sin refrigeración y cuando lo consumes no sabes qué calidad. Yo digo que hay escasez porque mucha gente dejó, como te digo, dejó de sembrar, entonces no se produce, no se produce mucho aquí en el país. Muchas personas dejaron el campo por venirse a la ciudad y entonces ya esas producciones bajaron. Entonces tenían que traer los productos de otras partes. Es que las empresas son privadas. Sí. Las empresas no les pertenecen, sino que a personas que son, yo no les explico bien, pero las empresas de la harina pan, eso no les pertenece al gobierno. Sino que les pertenece a personas que no están con el proceso. Entonces lo que hacen es atacar, atacar y poner problemas por aquí, problemas por allá y trancas para que la gente ataque. Por lo menos, mire, nosotros utilizamos la soda, ahora pusieron la soda más cara. Si conseguimos un producto más, cuando ellos ven que uno lo utiliza, la yuca, que uno utiliza, ya pusieron la yuca a mil, no sé, no aumenta todo. Aumentan todo. Ese es un ataque, una guerra económica que tienen contra nosotros, contra todos los venezolanos. Hay un problema con la producción en el país. No se genera el suficiente abastecimiento para todos los venezolanos y pasa el problema de las colas. También, aparte, hay personas que agarran esa comida y la revenden. A ellos aquí se les llama bachaquero, no sé cómo se llamará allá. Y eso es un problema que genera el caos y se habla de una crisis humanitaria, pero no es exactamente que los venezolanos nos estamos muriendo de hambre, no. Pasa que está la falta de alimento y, obviamente, algunos sectores políticos utilizan eso para su beneficio o para el otro, para hablar mal del otro. Como venezolanos nos da miedo, como que si tenemos jabón, nos da miedo de quedarnos sin jabón y se sigue comprando y la persona le hace lo que se llama acaparamiento de los productos. Y ese es otro de los errores que hacemos nosotros los venezolanos porque acaparamos, acaparamos, acaparamos y dejamos a los más necesitados sin productos. Estamos transmitiendo, ¿verdad? Bien, bueno. La autocrítica. Independencia o nada. Comuna o nada. Venezuela, Venezuela, hay que luchar, Venezuela, en conseguir el destino. Venezuela, Venezuela, Venezuela. Aquí, por lo menos en Venezuela, no se consigue desodorante. Nos hemos estado reuniendo ya consecutivamente. Hemos aprendido a que hacer champú. Champú, desodorante, lavaplatos. Venezuela, Venezuela. Venezuela, Venezuela, bandera de mil solar. Y que gracias a Dios, la comunidad y las mujeres son organizadas y teniendo los productos, los podemos elaborar y nos sale como quien dice, el producto artesanal. Y es lo que se busca. O sea, a pesar de que no lo encontremos, buscamos la alternativa. Y a veces la alternativa es más saludable que con más químicos y esas cosas. Crea los consejos comunales para darle poder al pueblo. Nosotros tenemos leyes, leyes del poder popular. Una de ellas es la ley orgánica del consejo comunal, ley orgánica de las comunas. Eso, ¿a qué nos conlleva eso? A que nosotros somos, tenemos poder. Esta formación que vamos a tener en jabón es para que lo produzcamos acá mismo en la comunidad. Venezuela, Venezuela. Venezuela, bandera venezolana. Esto no es fácil. A donde nosotros hacemos las peticiones en las instituciones del municipio y a nosotros nos lo toman en cuenta. Y eso que somos, somos poder. Porque así no lo dijo nuestro comandante Chávez. Lo que pasa es que el alcalde del municipio, que él dice ser el... Chavista. No, no tanto chavista. Él es el que dice ser el... ¿Cómo es? La máxima autoridad. La máxima autoridad del municipio. ¿Verdad? Y como tal, él debería de a nosotros, los consejos comunales, darnos respuesta para nuestras comunidades. Porque eso es lo que quería nuestro comandante Chávez. Que lo que ellos no hacían, nosotros como consejo comunal, como comunidad organizada, le dieramos la respuesta inmediata a nuestros vecinos. Porque quién más que nosotros que vivimos en nuestras comunidades sabemos las problemáticas, qué es lo que necesita el vecino de al frente, el de al lado, el que está atrás. El plan de mi bandera, bandera venezolana, signo de libertad, bandera venezolana, bandera venezolana, bandera venezolana, bandera venezolana. Y se forma la comunidad organizada, se forman los CLAS. ¿Qué son los CLAS? Una herramienta política y social para profundizar y combatir la guerra económica que nos tiene la derecha contra Venezuela, con nuestro país. El CLAS es el Comité de Abastecimiento y Producción. Pero lleva la P de Producción. Y eso lo agarramos nosotros como movimiento popular. La producción, vuelvo a insistir, la agricultura urbana, que por venir de las grandes ciudades las abandonamos mucho los venezolanos. Ahora con el CLAS, la experiencia que hemos adquirido es articular en el caso de la verdura, ¿verdad? Con los campesinos y campesinas, agricultores en varios estados de aquí de Caracas. Tenemos este tejido ayer, por ejemplo, estábamos entregando bolsas de comida y llegaron unos compañeros con pollo, por ejemplo. Compañeros llevaron la bolsa y llevaron pollo. O sea, no nos quedamos paralizados con los productos que nos manda papagobierno al estado como tal, sino también nosotros como fuerza viva, fuerza orgánica, revolucionaria, apostamos y agregamos, ¿verdad? Esa creatividad inyectamos también para el crecimiento popular. El CLAS no se puede convertir en una sola entregadera de bolsas porque nosotros vamos a superar esta crisis económica que nos tienen, lo vamos a vencer y lo estamos venciendo. ¡Gracias! Se bautizó como cooperativa La Alianza porque surgió un grupo en Bojó y otro grupo en Montecarmelo y cuando se unieron le llamaron La Alianza. Pues este año estamos de fiesta porque hacemos 40 años. Ya nosotros tenemos, vamos para 23 años. Yo creo que la idea del comandante ese es súper buena, pero no, la gente no estaba preparada para lo que es trabajar en cooperativas. Bueno, mira, con las cooperativas porque hubo muy mala imagen de las cooperativas, porque hubo muchas cooperativas de, como se dice, de maletín. En cooperativas no es fácil trabajar, mantenerse ya tantos años, hay que tener mucha conciencia, saber lo que se quiere. Es la guerra económica que tenemos, ¿verdad? Cada día la van apretando más y más, pero digo que hemos conseguido la forma de abatir un poco esas cosas, ¿verdad? Este, con la forma de ser creativo y ir luchando un poco, aportando un granito de arena, como se dice, pues a la revolución. Por ejemplo, nosotros aquí con la producción, bueno, no hay salsa y tomate, pero estamos nosotros, la quechun y esa, bueno, pero sale al mercado esta, aunque poquita, pero algo estamos aportando. El país, la broma, el país está fuerte, pero gracias a, está dentro de esta organización, hemos tenido muchas ayudas, pero en lo que es la parte de la comida, hay un sitio que se llama Secocesola, que también es parte de, nació a través de la cooperativa, y para los alimentos básicos que llamamos nosotros, pues, ellos nos pasan esos alimentos. Y todo lo que nosotros producimos va a esa cooperativa, se llama la Feria del Consumo, que está en Barquisimeto. Y esto va para Rosita Maizales, con cariño. Que decir de las arepas, la nata y el bollo limpio, que decir de las arepas, la nata y el bollo limpio, son de aquí estos manjares, son de aquí estos manjares, los envueltos chichas. Gracias por ver el video. Yo no me quedo en la casa, pues al corpate me voy, voy a leer. Era una fábrica de cerveza, desde el capital extranjero, la Brahma, los empresarios se fueron y nos dejaron nosotros con estas instalaciones, decidimos tomar las empresas y ponerlas a producir. Ahora esta no es Brahma, ahorita es una empresa de propiedad social, directa, comunal. Esa fue una idea que salió de tanto, nos orientaron que nos unieran con el poder popular. El poder popular, en este caso las comunas, nos unieron con los obreros nosotros, para que formaran una empresa. Nosotros estamos produciendo alimentos balanceados para animales, más que todo cerdos, vacas lecheras, gallinas y cabras, para poder llevar el sustento al hogar a todos los venezolanos. Y aparte de eso estamos, agua para las distintas comunidades de organismos, para paliarles las necesidades que tienen las partes más alejadas, instituciones que no les llegue agua por tubería. Estamos haciendo un vínculo que están haciendo, que es el vínculo obrero-campesino-comunal. Y estamos empujando un sistema, un sistema de economía comunal que rompe con el sistema del mercado capitalista. Nuestro producto, que sale al mercado a un precio de 7.500 bolívares, en el mercado capital se consigue a 20.000 bolívares. ¿Qué hacemos nosotros con el productor de cerdo? Le decimos que tiene que arrimar el 20% de su producción a Proletario Unido. Si nosotros estamos haciéndole un producto que le baja los costos, ellos se echó en una asamblea de trabajadores, comuneros y campesinos, ellos le pusieron el producto nuestro, le pusieron el precio. Igual también se le puso precio a la carne que ellos van a arrimar. Entonces se empieza a ver, se empieza a ver los trabajadores, empiezan a ver que con la comuna hay vida, hay vida, nuevas relaciones que están naciendo. Todos los pueblecitos que adornan la serranía, pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría. Esta situación, más que a mí, nos ha enseñado a todos a aprender a crear cosas o a recuperar un poquito lo que hacían nuestros antepasados nuestros antepasados pues creaban sus propios alimentos y nos ha tocado a nosotros volver a esto Aprendí a comer mejor, a comer vegetales Hemos aprendido a cocinar cosas que no sabíamos que se podían comer La arepa de maíz nunca la había hecho Primera vez que yo la estoy haciendo y ahora es la que estamos haciendo así Ahí, este maíz, vamos a hacer arepa de maíz Ahí plato, no comemos plato Y ahorita estamos, como se dice, volviendo otra vez a producir A sembrar, cultivar, para poder comer lo que hemos cultivado Esto ha sido más que todo la guerra política Porque el de la Cuarta República, ellos no les interesa lo que come la señora del ranchito allá postrada en una cama Eso es lo que ellos quieren, la riqueza de nuestra Venezuela Porque ellos quieren que nosotros seamos esclavos de ellos Cuando nosotros tuvimos dos libertadores, Simón Bolívar y Hugo Rafael Chávez Frías Pero yo creo que todo el que hay tiempo es de organizarse, de que las mujeres se organicen Y ese es un llamado, pues, de que nunca es tarde, pues, lo que hay es que disponerse Nosotros le apostamos a eso que dijo el comandante Chávez de Comuna o Nada Nosotros estamos consolidando esto en la práctica Nosotros aquí desde Proletario Unido, Particimento, Lara, Venezuela Le decimos al mundo Vengan a conocer esta experiencia Si pueden, personalmente O a través de las cámaras De las redes sociales Para que ellos se den cuenta que sí se puede Nosotros lo estamos logrando Estamos sumergidos en una guerra económica Aún así, nosotros no nos hemos detenido Ahí estamos ayudando a los productores Para que les llevemos el alimento, el sustento A los hogares venezolanos Si se puede, nosotros en esta trinchera de lucha Lo estamos haciendo, se está logrando Y lo estamos haciendo Y una manera de poder producir Es que todos los vecinos Todos los movimientos populares Nos organicemos y participemos No son cinco personas Los del CLAS De abastecimiento de producción Que entregaron a la bolsa Todo ese cuento No, como lo quieran hacer Vende la derecha Nosotros estamos aquí Los hijos, hijas de Chávez Fortaleciendo Articulando ¿Verdad? Todo Toda la creatividad que tiene el pueblo venezolano Y es mucha En tiempo de crisis Es que el pueblo de Bolívar Se levanta Estimulando Los hijos, inferiores ных Projectes Son IMu CC por Antarctica Films Argentina